Yo aquí tengo un promedio de 15 años, el líquido vital lo tenemos por parte de Pipas. Hace 18 años que el señor Luis Galicia llegó a vivir a la colonia Independencia en la localidad de Coatepec y desde entonces carece de servicio de agua potable. Pero no es el único, cerca de 20 colonias del poblado están en la misma situación y no solo padecen la falta de este servicio, sino también de luz eléctrica, pavimentaciones, drenaje, entre otras. Ante esta desolada realidad, algunos vecinos de Coatepec formaron comisiones para gestionar obras de impacto social para su comunidad, por lo que desde octubre pasado se acercaron a la presidenta municipal Marisela Serrano Hernández para solicitarle la construcción de un pozo de agua potable que abasteciera del vital líquido a toda la comunidad. Pero a la fecha, este pozo no se ha podido construir, y no precisamente por falta de atención de la edil, sino porque algunos comuneros y habitantes se oponían a la cimentación de la misma. Ya tenía que haber arrancado la obra unos meses atrás, y por un detalle que había con el terreno, de que si pertenecía al núcleo comunal no se pudo arrancar en ese momento, pero ahorita gracias a Dios ya, como se fue en la comisión con la licenciada Marisela, ya tiene todo en regla y ya se va a poder comenzar a perforar. Los pobladores adquieren el agua a través de pipas que les llegan a costar hasta 350 pesos o 10 pesos el tambo. Los vecinos afirman que es precisamente esta empresa de pipas de agua la que mayor resistencia ha puesto a la construcción del pozo, ya que este negocio, afirman, se iría a la quiebra. Por el momento la obra está detenida, por lo que este lunes una comisión de vecinos de Coatepec se acercaron a la edil en un acto público para averiguar cómo avanzaba este proyecto y también con las pláticas entre los grupos opositores. Los vecinos esperan que en una semana se comiencen los trabajos de excavación del pozo, mientras los diálogos entre ejidatarios, dueños de pipas y vecinos para lograr una conciliación sigue en proceso. Con imágenes de Froilán Hernández, informo para Canal 6, Adamina Márquez.